Bueno, muy buenas tardes a todos. Les quiero dar la bienvenida a esta sesión de actualización de la subespecialidad Neuroostalmología, dentro del marco de los eventos de Actualizando que organiza la Sociedad Ostalmológica de Córdoba. Me presento antes que nada, mi nombre es Leandro Caribó, soy ostalmólogo y neuroostalmólogo en la ciudad de Córdoba, Argentina, y hoy me toca el honor de hacer de coordinador de esta mesa de realmente ponentes de excelencia entre los cuales vamos a contar con personalidades de toda América, si bien no hemos podido incluir a toda el área de la neuroostalmología porque sería demasiado amplio, hemos incluido algunos temas selectos, pero sí que hemos incluido expositores que van desde Buenos Aires, pasando por Córdoba hacia el norte, haciendo un toque en Paraguay, Venezuela, México, Estados Unidos, y bien, bien allá al norte, nuestro colega que está en Canadá. De a poco se los voy a ir presentando. Así que bueno, realmente un honor para mí, como les decía, agradezco a la Sociedad Ostalmológica de Córdoba este placer que me han otorgado a los ponentes y bueno, y a todos los que están ahora escuchando y a quienes van a escuchar esta charla en diferido, les doy la bienvenida. Bueno, sin más, vamos a dar por comenzada esta sesión. Para comenzar, la doctora Mariana de Virgilis, desde Buenos Aires, la doctora Mariana de Virgilis es oftalmóloga y neurooftalmóloga. Se desempeña como jefa de la sección de neurooftalmología del Hospital oftalmológico Pedro Lagleise, del Hospital Universitario Austral, es profesora de pre y posgrado en la Universidad Austral y en la Universidad de Buenos Aires. También se desempeña como neurooftalmóloga en el Instituto Donato y bueno, nos va a presentar qué hay de nuevo en neuritis óptica, uno de los temas más candentes de la neurooftalmología a partir del descubrimiento de las neuritis ópticas medidas por anticuerpos. Mariana, un placer presentarte, adelante cuando quieras. Gracias Lean, un placer estar acá, fabulosa la coordinación, gracias a todos por estar, a la Sociedad de Córdoba y al CAO. Y vamos a ver un poquito qué hay de nuevo en la neuritis óptica y para saber un poco qué hay de nuevo, rápidamente describir una neuritis óptica típica que se da en pacientes jóvenes con disminución brusca de la agudeza visual, con un nervio óptico en general que lo vamos a ver normal en el 67% de los casos, en las típicas, por lo cual es muy importante chequear si el paciente tiene defecto pupilar antes de dilatar. Estos pacientes vamos a tener que solicitar resonancia magnética con contraste de cerebro y de órbita y si es normal y tiene buena evolución dentro de los 15 días, estos pacientes van a estar dentro de las neuritis ópticas típicas y diopáticas que en nuestro medio siguen siendo las más frecuentes. Otra opción es que tenga lesiones como por ejemplo en este caso, en dedos de guante, hiperintensas en T2, periventriculares y estemos ante la presentación de una neuritis óptica típica por esclerosis múltiple. Ahora bien, si no se presenta de esta manera típica, tendremos que considerar las neuritis ópticas atípicas. En general, en otros grupos etarios suelen presentarse de manera bilateral, que puede ser sincrónica o asincrónica, la disminución de visión en general es mucho mayor, más porcentaje de papilitis y otra importante característica es la mala evolución de la agudeza visual. Vamos a pedir la resonancia tal cual la pedimos con las neuritis ópticas típicas que nos puede dar normal o nos pueden dar lesiones que no son características de la enfermedad desmielinizante de esclerosis múltiple y a estos pacientes seguramente les vamos a pedir una resonancia de columna total o sobre todo de columna cervical para descartar alguna lesión en la columna cervical y también pediremos anticuerpos, el antiacuaporina 4 y el anticuerpo antimog. Y para esto, qué mejor que ilustrarlo con un caso clínico y el caso clínico, esta es una paciente femenina que en el año 2003 de 21 años había consultado, no en nuestro centro, por una disminución indolora de la visión en su ojo izquierdo. Ningún otro síntoma, solo como antecedente convivía con tres gatos y en el examen tenía una agudeza visual del ojo derecho normal de 20-20 y el ojo izquierdo de cuenta dedos, de efecto pupilar y una oftalmoscopía binocular indirecta normal, con un campo visual del ojo derecho normal y del ojo izquierdo donde no había registro. La resonancia del cerebro era completamente normal, sin lesiones desmielinizantes y la de órbita se veía esta hiperintensidad en este corte del nervio óptico y en este corte coronal también vemos la hiperintensidad con respecto al otro nervio óptico. En ese momento se postularon si era una neuritis óptica por enfermedades milinizantes, si era posterior a una vacuna pero no estaba vacunada la paciente, si había otra enfermedad inflamatoria o infecciosa, tratar de descartar la bartonella por el antecedente que convivía con gatos, tuberculosis, sífilis y como todo esto vio negativo, llegaron a la conclusión de que era una neuritis óptica típica dentro del bajo porcentaje que evolucionan muy mal y no se le dio ningún tratamiento. La primera bandera roja es la mala evolución que tuvo de la budeza visual este paciente y desde el 2003 hasta el 2007 tenemos 4 años sin enfermedad, pero en el 2007 la paciente comienza con una mielitis, con una paraparecía moderada, donde se ve esta mielitis extensa en esta imagen de columna cervical, donde se ve que abarca más de dos discos vertebrales, se le indicó corticoides endovenosos, un gramo día y luego por vio oral y asatioprina 150. En ese momento se le había pedido el anticuerpo antiacoporina 4, que por inmunofluorescencia indirecta había dado negativo, pero con los criterios ya habían diagnosticado neuromielitis óptica en ese momento. En el 2010 comienza con una disminución brusca de su ojo derecho, ningún otro síntoma, y el ojo derecho como vemos 20-40, neuritis óptica se diagnostica en ese momento, se le realiza la metilprednisolona, pero con el antecedente también se le realiza plasmaféresis, asatioprina y ciclofosfamida, porque la obra social no cubría en ese momento micofenolato ni rituximab, y como ven tenemos una buena agudeza visual final. En el 2011 la paciente padece una tiroiditis autoinmune, y acá para introducirles un poco, ya que hablamos de actualización, este artículo del 2020 donde habla de la coexistencia de enfermedades sistémicas que tienen autoinmunidad y las enfermedades mediadas por anticuerpos que estamos tratando de ilucidar, y lo que vemos es que la enfermedad autoinmune de la tiroides tenemos casi un 20% que se asocia, fíjense la columna, al espectro de las neuromielitis. En el 2012 vuelve a tener una mielitis transversa severa, se vuelve a indicar metilprednisolona endovenosa, esta vez por 5 días, luego vía oral, y se pasa de asatioprina a micofenolato, la obra social, como sabrán, no cubría en ese entonces el rituximab, y es en el 2015 donde sí concurre a nuestro centro, donde ya tenía un segundo episodio de disminución de visión de la huesa visual del ojo derecho, ningún otro síntoma, y se vuelve a hacer el diagnóstico, se vuelve a dar la medicación correspondiente del agudo, y ya se decide y se insiste con el rituximab, o sea, decidido ya antes se había planteado, pero bueno, teníamos más datos y ya habíamos pasado por las otras drogas. Entonces también en este momento se pide anticuerpos antiacuaporina 4, pero esta vez por un método basado en células que nos da positivos, células transfectadas. Y en el 2020 tenemos un hermoso regalito, que nuestra paciente empieza con fiebre, decaimientos, algunos síntomas gastrointestinales, fue al principio de la pandemia, en el 2020, entonces lo gastrointestinal al principio no llamaba tanto la atención, después desarrolla una neumonía atípica bilateral, y la paciente estaba con COVID. El resumen, si los mareé, ahora voy a tratar de que todo esté un poco más claro, en el 2003 una primera neuritis óptica con muy mala evolución, eso nos tiene que hacer prender una lucecita, nuestra primera bandera roja. En el 2007 su primera mielitis, en el 2010 una neuritis óptica del otro ojo, en el 2011 la tiroiditis autoinmune, en el 2012 su segunda mielitis, en el 2015 su segunda neuritis óptica del ojo derecho y tercera neuritis óptica general, digamos. Y además de todas estas recaídas, lo que vemos, que fueron cambiando las diferentes medicaciones hasta que del 2015, a la fecha, con el rituximab, por suerte no hubo recaídas. Y vamos a ver, en base a esto, un poco la historia de los biomarcadores, cortito y sencillo. En el 1894, The Big and God muestran los primeros hallazgos anatomopatológicos, es en el 99, con la resonancia magnética que empieza al inicio de los criterios diagnósticos. En el 2004, bastante actual, Lennon en la clínica Mayo descubre los anticuerpos antiacuaporina 4. En el 2006 estos anticuerpos son incluidos en los criterios diagnósticos. En el 2007 un panel de expertos empieza a hablar que ya no llamamos más enfermedad de Vic, ya no llamamos más neuromielitis, sino que espectro de las neuromielitis. Y en el 2014 se descubren los anticuerpos anti-MOC, que es anticuerpos contra la mielina del oligodendroglida, y ahora se sabe que es una enfermedad diferente, no está, o sea, ya hemos separado un poco, esto antes se lo incluía en parte del espectro de las neuromielitis. Y en el 2019, vamos a recordarlo, porque es un año importante, sobre todo en los tratamientos basados, acá está el primer tratamiento aprobado por la FDA. Mira, con toda esta ensalada, ¿a quién le pedimos anticuerpos antiacuaporina 4? Hay varias opciones, pero nosotros como oftalmólogos tenemos que pensarlo en aquellas neuritis ópticas severas que tienen pobre recuperación visual, y en aquellas neuritis ópticas que son simultáneas, bilaterales o asincrónicas. ¿Cómo determinamos los anticuerpos? Si ustedes se fijan, la especificidad en todos son muy específicas, tanto la inmunofluorescencia como la técnica de ELISA. Pero las células tranfectadas, la sensibilidad aumenta más del 90%, en cambio en las otras tenemos un 78% y un 60%. Entonces acá tenemos un primer dato importante, que los métodos basados en células tienen mayor sensibilidad. Y otro dato importante es que el suero tiene mayor sensibilidad que el líquido cefalorraquídeo, y esto en realidad viene a cuento de que no haría falta la punción lumbar y pedir estos anticuerpos, sino que con el suero tendríamos ya una determinación importante. Y el tratamiento agudo de las neuritis ópticas típicas, si pensamos en New England del 92, o sea de hace mucho, publica el Optic Neuritis Treatment Trial, que es el ONTT, lo vamos a llamar a partir de ahora, que es un trial que la mayoría de ustedes conocen, que reclutó muchos pacientes, que los dividió en tres grupos, que de esos tres grupos unos iban a placebo, otros a medicación de corticoides endovenosos, y otros biooral. Pero biooral era a dosis bajas, dosis de 40 a 60 miligramos, no dosis bioequivalentes. Y lo que se vio es que los pacientes que recibían la medicación endovenosa de metilprednisolona tenían una recuperación más rápida dentro de los dos años. ¿Qué hay de nuevo? En el 2018 se vio en Hama Neuroftalmología el efecto en el tratamiento de la neuritis óptica aguda del bioequivalente oral, que son 1.250 miligramos de prednisona, versus los corticoides endovenosos, o sea, se pusieron a hablar de lo mismo, de la misma cantidad, y vieron que era muy efectivo. Es una realidad que por lo menos en Argentina, para contarles, no estábamos muy contentos con esto de dar tanta dosis, sobre todo en pacientes que no sabemos si son diabéticos, hipertensos, cómo van a desarrollarlo, de que vayan a su casa, los clínicos tampoco estaban muy de acuerdo, pero bueno, la pandemia nos abrió un poco este espectro de no poder internar a algunos pacientes y tener un poco más de confianza para darlo. Y otra de las actualizaciones en todo esto es, antes nosotros con el ONTT decíamos, lo podemos tratar dentro de los 7 a 8 días, esperemoslo, veamos cómo evoluciona, a veces nos dábamos esa chance, y ahora lo que se ve es que los pacientes que tienen enfermedades por anticuerpo, antiacopulina 4 o anti-MOG, el retraso importa y mucho. Entonces, vieron que incluso los 7 días de retraso del inicio de los corticoides endovenosos iban en detrimento de la agudeza visual, con lo cual ahora uno intenta con mucho más fuerza insistir en el pulso endovenoso en el tratamiento agudo. Sobre todo, en aquellos pacientes donde de inicio pensamos que es una neuritis óptica atípica y si pensamos que es una neuromielitis, acá hay un artículo muy lindo del 2018 donde habla, acá está bien el esquema, donde cuanto antes se empiece con la plasmaféresis, mejor recuperación va a tener ese paciente. En general, los esquemas que manejamos acá es los corticoides endovenosos, que en general lo damos por 5 días cuando ya hablamos de neuromielitis o tenemos alguna sospecha de enfermedad mediada por anticuerpos, y si no recupera, enseguida la plasmaféresis. Y en cuanto al mantenimiento, sobre todo ahora vamos a ver en la neuromielitis, las dos drogas que más se usaban eran la satioprina y el micofenolato en un inicio, son drogas mucho más baratas que la droga que está dando mejores resultados, que es el Rituximab, y el Rituximab hay varios, ahora ya hay mucha información, en el 2018 sale este artículo que es un estudio multicéntrico prospectivo a dos años donde se vía la eficacia, y es el año 2019, como les decía, el que hay que recordar que se lo llamó el año de la neuromielitis óptica, porque tres artículos muy importantes con las tres grandes drogas, el Eculizumab, que actúa sobre la cascada de complementos, sobre C5, el Satralizumab y el Inebilizumab, son los protagonistas, se dan algunos, por ejemplo el Eculizumab se da indovenoso, después tenemos los que se dan subcutáneos, la realidad es que por ahora no están al alcance la mayoría de los lugares por el costo. De hecho, en este país sí, estamos en un protocolo, yo estoy en un protocolo con el Eculizumab, con una paciente que va muy bien, y ya está aprobado, y acá en Argentina ya estamos en el post, en Argentina no, están en todos lados en el post-trial, y en Argentina seguimos con el post-trial. Y en cuanto al Rituximab, tanto en el 2020 como en el 2021, se habla mucho de la eficacia y la seguridad del Rituximab, y el Tocilizumab también se lo comparó con la Satioprina, y para nosotros es importante el Tocilizumab porque en Argentina sí está. Si bien la ANMAT lo tiene, sobre todo para lo que es artritis reumatoidea, y artritis de células gigantes hace poco tiempo, por suerte, porque después en los corticoides sabemos que es una droga que anda muy bien, y a nosotros nos sirve, ¿para qué? Para aquellos pacientes donde sabemos que fallan quizás con el Rituximab, para tener algo más que ofrecer, como el Tocilizumab, si no podemos acceder a las otras drogas que yo les contaba, las BDEP del 2019. Y la enfermedad por MOG tiene más papilitis, tiene también en las imágenes hiperintensidad en los nervios e incluso en las vainas, y este es un review muy lindo de que uno de los autores es el Dr. John Chen, que es el que sabe y es un placer escucharlo, donde nos muestra las tres situaciones de las que yo les conté. Vamos de vuelta a centralizarnos y tratar de hacerlo fácil. Y la A sería cuando tenemos una neuritis óptica típica, donde la neuritis es retrobulbar, unilateral, donde puedo ver la imagen de hiperintensidad en la resonancia, y si es idiopática sin ninguna otra imagen, y si es por esclerosis múltiple las imágenes características con buena evolución. Ahora, si estamos en la segunda, en el segundo cuadro, el segundo cuadro en general también son retrobulbares, pero son bilaterales, puede haber imágenes hiperintensas, o sea, involucra mucho quiasma, y asma, involucra columna, y también involucra el área postrema. Y, por último, otra de las atípicas, la enfermedad mediada por anticuerpos anti-MOG, más bilateral, más afección de vainas, y puede dar una imagen bastante característica del tipo del ADEM. Entonces, el espectro de las neuromielitis, la mitad, o sea, el 50% dan recaídas, en la enfermedad por MOG un tercio se recuperan, o sea, tenemos un mejor pronóstico en este sentido, son 50% bilaterales y un 85% el tema del edema de papila. Y en este review, se hace el workup y el tratamiento agudo, y dentro del workup, para hacer todo también un poco más sencillo, todas las neuritis ópticas, resonancia de cerebro y órbita con contraste, aquellos pacientes, como decíamos, que tienen características atípicas, esas banderas rojas de las que hablamos, pedir anticuerpos antiacoporina 4 y anti-MOG, que por suerte los tenemos acá en Argentina, a nivel municipal tenemos el anticuerpo antiacoporina 4, por células tranfectadas también, no contamos todavía con el anti-MOG, pero sí se cuenta a nivel privado y de obras sociales. Y el tratamiento, en cuanto al tratamiento, el agudo para todas las neuritis ahora realmente se recomienda, sobre todo si tiene pérdida visual severa, los corticoides endovenosos. Si ya sabemos que es una antiacoporina positivo, o tenemos una alta sospecha, plasmaféresis, si tenemos alta sospecha de enfermedad por anticuerpos anti-MOG, plasmaféresis o inmunoglobulinas. Y en cuanto al tratamiento crónico, es diferente según la enfermedad, porque son enfermedades diferentes. La esclerosis múltiple con agentes modificadores de enfermedad, el antiacoporina 4 con inmunoterapia, lo que fuimos viendo, y el anti-MOG, ¿a quiénes vamos a dar tratamiento crónico? A los que tuvieron un solo ataque, pero que tienen una secuela muy grande. O sea, si no hay secuela, ahí se puede negociar y se puede no dar un tratamiento de mantenimiento, porque como les decía, un tercio se recuperan y no recurren. Y aquellos que son recurrentes, por supuesto vamos a dejarlo con tratamiento crónico. Este entonces es el resumen, como les decía, tanto del workup como del tratamiento. ¿Y qué hay del 2020, 2021? La realidad es que hay muchos artículos que mencionan al COVID y lo relacionan tanto con la esclerosis múltiple, como con la neuromielitis, como con la enfermedad por los anticuerpos, por anti-MOG. Estos son artículos que realmente son muy lindos, los que quieran, hasta se los puedo pasar y los pueden buscar porque están de fácil acceso. Y todo, bueno, por supuesto, del COVID-19. Y para terminar, y no pasarme de tiempo y demás, siempre recordar que hay una superposición clínica de lo que es esclerosis múltiple, el espectro de las neuromielitis y la enfermedad por MOG, que los anticuerpos antiacuporina 4 tienen una alta especificidad, pero seguimos teniendo espectros seronegativos, seguramente más adelante se descubrirán otros anticuerpos, que la técnica de elección en ambos casos es células tranfectadas, que tienen diferente pronóstico y tratamiento a largo plazo, y por eso es tan importante diferenciarlas, y la nueva alerta, yo diría que algo importantísimo, y creo que si nos llevamos eso, ya ganamos, es que ahora más que nunca se decide tratar las neuritis ópticas con corticoides endovenosos porque no sabemos si va a ser una neuritis óptica atípica en el futuro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Guau, muchísimas gracias. Mil gracias Mariana, de todo corazón. Hermosa presentación, interesantísimo caso, si bien esa evolución es la que uno no quisiera ver, pero bueno, increíble el cambio, de cuando uno empezó en la oftalmología al menos, en que la neuromielitis óptica todavía era nombrada mucho más como enfermedad de DEVIC, y que era como una variante de esclerosis múltiple, a pasar a esta etapa en que ya está totalmente claro que la neuromielitis óptica, el espectro de las neuromielitis ópticas es una enfermedad completamente diferente de la esclerosis múltiple, y hay subdivisiones como la variante de los anticuerpos antimob, que también es una enfermedad aparentemente diferente, así que increíble los avances que están habiendo, clarísimo todo, espero que les haya quedado claro que tenemos que llegar rápidamente al diagnóstico etiológico en estos casos, porque el pronóstico va a cambiar muchísimo para nuestros pacientes. Bueno, a continuación me toca hablar a mí, después de esta excelentísima presentación en la que ya gran parte del tema del que vamos a hablar ahora ya está dado maravillosamente bien por la doctora de Virgilis, a partir de ciertos casos sumamente complicados, similares al que relató Mariana, pero en pacientes niños, es que se me ocurrió que era importante hacer una revisión sobre neuritis óptica pediátrica. Antes de comenzar de lleno, les digo que en realidad neuritis óptica pediátrica por convención es aquella neuritis óptica que afecta a pacientes menores de 18 años, es decir, no estamos hablando específicamente de niños solamente, sino que también comprende al grupo de los adolescentes. Y esto es así porque la enorme mayoría de las series publicadas sobre neuritis óptica contemplan a pacientes de más de 18 años. Los grupos etarios de niños y adolescentes en general están quedando olvidados por las grandes series estudiadas de manera tal que forman un grupo aparte que merece su estudio. Como dice una axioma, los niños no son adultos pequeños, sino que en medicina sabemos que los niños presentan sus patologías de forma relativamente diferente de las de los adultos. Y esto es así para la neuritis óptica pediátrica. Como vamos a ver en esta presentación, si bien existen similitudes con la neuritis óptica del adulto que ya fueron explicadas perfectamente bien por Mariana, son numerosas las diferencias en respecto a la neuritis óptica pediátrica que nos deben hacer replantearnos a largo plazo si realmente la enfermedad debe ser manejada de la misma manera. Vamos a intentar brindar en esta presentación una esquemita para un manejo inicial de los pacientes pediátricos con neuritis óptica. Y para finalizarles voy a hacer una mención a un futuro trial que intentará arrojar luz sobre esta área relativamente oscura de la neuroostalmología. Como decía Mariana, la mayor cantidad de información sobre neuritis óptica de la que disponemos hoy deriva de aquel estudio Pivot que ya nombró ella, el Optic Neuritis Treatment Trial publicado en 1992, a partir del cual obtuvimos toda la información o la mayor parte de la información de lo que llamamos neuritis óptica típica, la clásica neuritis óptica con su clínica, su etiología, qué estudios pedir, qué tratamiento hacerle a los pacientes, etc. Pero ese trial involucró a pacientes exclusivamente entre los 18 y 46 años de edad. Fuera de estas edades los pacientes eran excluidos. Por lo tanto, no sabemos si la data proveniente del ONTT se puede extrapolar a los niños. Por suerte, hay publicaciones sobre el tema, si bien no son las más frecuentes, y de eso se va a tratar esta presentación. Respecto de la clínica, bueno, como toda neuritis óptica, la neuritis óptica en niños se presenta con la clásica disminución de agudeza visual, los defectos campimétricos, defectos de la visión cromática, si es una patología unilateral o bilateral asimétrica, el paciente va a tener defecto pupilar aferente relativo. Es muy frecuente la presencia de edema de papilas, si bien también existen casos de neuritis óptica pediátrica retrobulbares, y por supuesto vamos a hallar el típico realce del nervio óptico en la resonancia magnética con gadolinio, que perfectamente bien fue explicado también por Mariana. Pero son llamativas las diferencias entre la neuritis óptica pediátrica y la neuritis óptica del adulto. La neuritis óptica pediátrica, como vemos en esta tabla comparativa, es mucho más rara que la del adulto, sin embargo tenemos que estar preparados para manejarla cuando nos llegue algún paciente al consultorio. Es muy frecuente que sea bilateral a diferencia de la del adulto, que en dos tercios de los casos es unilateral. El edema de papilas se presenta en la enorme mayoría de los pacientes pediátricos a diferencia de lo que ocurre en adultos, que suele ser retrobulbar. El dolor orbitario típico de los adultos es muy infrecuente en los niños. Más bien los niños pueden quejarse quizás de una cefalea o no existir dolor para nada, una pérdida visual indolora muchas veces. La pérdida visual en niños suele ser más severa que en los adultos. Como vemos allí, hay un gran porcentaje de niños que van a consultarnos con visiones peor que 20-200. Sin embargo, la recuperación es mejor que en los adultos. Si bien el pronóstico en ambos grupos es bastante bueno, en los niños la recuperación visual es mucho más, es mejor que en los adultos. Tengo que decirles que este tipo de caracterización de neuritis óptica pediátrica, a medida que la edad del paciente pediátrico va aumentando, o sea, en los pacientes adolescentes, cada vez más la clínica se va a parecer a la de la neuritis óptica de los adultos. Si analizamos lo dicho anteriormente por la doctora de Virgil y por Mariana, que nos nombró las neuritis ópticas divididas entre típicas y atípicas, la neuritis óptica pediátrica es una neuritis óptica que afecta a pacientes de menos de 18 años, ya es atípica, es bilateral, con papilitis, con pérdida visual indolora, una pérdida visual severa, varios de esos elementos la categorizan como una neuritis óptica atípica y vamos a ver que eso tiene su contracara, digamos así, y va a modificar nuestro comportamiento en el manejo de este tipo de neuritis óptica. Recordemos que estamos ante un paciente atípico, no aplica la misma regla que utilizamos en los adultos de la resonancia y quizás los corticoides y nada más. Vamos a ver que el manejo es un poquito más amplio. En cuanto a las etiologías, son muy similares a las de los adultos, pero en niños la mayor parte de las neuritis ópticas son fenómenos monofásicos, un episodio de desmilinización idiopática frecuentemente seguido, digamos, posterior a una infección viral o a una vacunación, también puede presentarse asociada a enfermedades sistémicas infecciosas como rubiolas, sal, champión, paperas, herpes, muchas, y enfermedades autoinmunitarias, granulomatosas, etcétera. Pero lo que quizás más nos interesa a nosotros porque son los pacientes que vamos a ver y en los que tenemos más injerencia en el pronóstico a largo plazo es en este grupo. En los pacientes en los cuales la neuritis óptica pediátrica es el heraldo, el aviso de la primera manifestación de una enfermedad desmilinizante, una neuroinflamación del sistema nervioso central. Hablamos de las etiologías de la esclerosis múltiple, el espectro de las neuromielitis ópticas, los síndromes anti-MOG y muy común en los niños la encepalomielitis diseminada aguda. Vamos a hacer una mini revisión sobre cada una de estas etiologías en lo que respecta a niños. En la neuritis pediátrica en el contexto de una esclerosis múltiple tenemos que tener en cuenta que el porcentaje de conversión a esclerosis múltiple luego de un episodio de neuritis óptica en niños es más bajo que en adultos. Un cuarto de los niños va a terminar desarrollando esclerosis múltiple a diferencia de más o menos la mitad de los adultos que terminan desarrollando esclerosis múltiple luego de una neuritis óptica. Ese riesgo de conversión aumenta con la edad de los pacientes, los adolescentes tendrán más riesgo que los infantes y cuando los pacientes presentan lesiones típicas de esclerosis múltiple en la resonancia magnética del cerebro y órbita y si presentan bandas oligoclonales positivas en el líquido céfalo raquí el pronóstico visual es peor y hay mayor cantidad de recurrencias que en la esclerosis múltiple del adulto. Respecto del espectro de las neuromielitis ópticas tenemos que decir que un 60% de los pacientes con espectro de neuromielitis óptica pediátrica debutan con neuritis óptica y es mucho más raro que debuten con neuritis óptica u otro tipo de lesiones el pronóstico visual es malo por supuesto y ya algo adelantó Mariana sobre esto hay banderas rojas que nos tienen que hacer pensar que nuestro paciente tiene una neuritis óptica de este tipo asociada al espectro de neuromielitis óptica los pacientes que tengan mala recuperación visual luego del tratamiento con corticoides los pacientes que en la resonancia muestran un compromiso muy posterior de los nervios ópticos o del quiasma óptico o compromisos que inflamación de desmilinización que se extiende más de la mitad de la longitud del nervio óptico son banderas rojas para espectro de neuromielitis óptica los síndromes antimob que por supuesto como les decía también son causa de neuritis óptica en niños tenemos que saber que la neuritis óptica es el penotipo más común dentro de los síndromes antimob en general es un cuadro monofásico los pacientes tienen un solo episodio tiene mejor recuperación que la neuromielitis que el espectro de neuromielitis óptica y las banderas rojas que nos pueden hacer sospechar este tipo de patología son la presencia de lesiones extensas de los nervios ópticos pero de localización más bien anterior y ya vamos a ver de nuevo este tema cuando analicemos resonancia magnética y la presencia como dijo Mariana de perineuritis en la encefalomeritis diseminada aguda es un cuadro donde hay una encefalopatía con síntomas neurológicos variados estos pacientes en general no nos van a consultar en principio a los oftalmólogos en nuestro consultorio van a consultar con pediatría neurología y basta decir que es muy frecuente la neuritis óptica en el contexto de la encefalomeritis diseminada aguda que frecuentemente se asocia con anticuerpos antimob positivos y generalmente tienen buen pronóstico al ser monofásicos el diagnóstico de la neuritis óptica pediátrica por supuesto la clínica es la soberana en clínica tenemos la dificultad de que los pacientes no siempre nos van a brindar una historia clínica el anamnesis no va a ser tan exitosa tenemos que hacer hincapié en intentar detectar síntomas o signos de enfermedades generales el antecedente de una vacunación o una infección viral reciente la campimetría si se puede realizar en niños por supuesto dependerá de la madurez de nuestros pacientes pero en general se considera que a partir de los 7 u 8 años los niños ya pueden ser sometidos a campimetría y sobre estas últimas partes la tomografía de coherencia óptica el laboratorio y la resonancia magnética de cerebro y órbitas vamos a hablar un poquito más en detalle lo que tenemos que lograr en nuestro pensamiento diagnóstico es buscar la etiología cuál de estas enfermedades es la que está detrás de la neuritis óptica porque el pronóstico y el tratamiento van a variar completamente según si estamos ante una esclerosis múltiple o un espectro de neuritis óptica por ejemplo siempre realizar interconsulta con neurología en nuestros pacientes pediátricos es fundamental el OCT tiene gran utilidad en la neuritis óptica pediátrica ya que como decíamos una campimetría por ahí no se puede hacer o es un método que no es tan confiable como en los adultos el OCT nos brinda la capacidad de medir el espesor de la capa de fibra que puede estar engrosado al principio adelgazado más tarde puede demostrar la presencia de edema macular podemos ver alteraciones en la capa de células ganglionares que tiene también un factor pronóstico importante y se dice o hay algunos trabajos que hablan de que el OCT nos va a permitir en algún punto diferenciar por ejemplo la neuritis óptica producida por una esclerosis múltiple que va a presentar un adelgazamiento de la capa de fibras a predominio temporal de aquella neuritis óptica producida por un espectro de neuromiritis óptica en el cual el adelgazamiento de la capa de fibras luego de la neuritis va a ser más difuso más generalizado y mayor el laboratorio en los pacientes pediátricos es fundamental como veíamos antes según nos decía Mariana en la neuritis óptica típica del adulto por ahí no hace falta pedir un laboratorio en todos los casos mientras que en niños sí tenemos que contar con el laboratorio que nos permita diagnosticar rápido una enfermedad infecciosa una enfermedad neoplásica una enfermedad granulomatosa obviamente nos vamos a guiar por la clínica del niño y vamos a contar como les decía con la ayuda de pediatras o neurólogos pidamos siempre un hemograma un eritro sedimentación algún panel inmunitario encima conversor de la criotensina tenemos que descartar enfermedades autoinmunes sarcoidosis y el nuevo paradigma digamos de los anticuerpos los anticuerpos antiacuaporina 4 y los anticuerpos anti-MOG tenemos que irlos incorporando a nuestra práctica siempre guiados por la clínica aquellas banderas rojas de las que les hablábamos que nos hacen pensar más bien en un espectro de neuromeditis óptica o en un cuadro anti-MOG nos van a guiar a cuál de los dos pedir porque nunca pueden ser los dos positivos en general o si es positivo para antiacuaporina 4 o para anti-MOG estos anticuerpos están disponibles también para los colegas de Córdoba están disponibles en Córdoba así que se pueden solicitar perfectamente por último dentro de los métodos diagnósticos la resonancia magnética nos va a brindar información muy importante niños tenemos que descartar otras causas no siempre es tan fácil diagnosticar una neuritis óptica podemos estar frente a un paciente con papilitis y no sabemos si tiene un papiledema por ejemplo así que la resonancia nos va a servir para descartar otras etiologías y como decía Mariana por ejemplo nos sirve para intentar discernir en la esclerosis múltiple vamos a esperar una desmininización del nervio óptico en forma unilateral y una sección corta del nervio óptico en la neuromielitis óptica la lesión puede ser bilateral y tiende a ser extensa con extensión posterior hasta el quiasma y en los síndromes anti-MOG el clásico hallazgo es la perineuritis inflamación de las vainas del nervio óptico inicialmente lo que tenemos que saber cuando estamos frente a un paciente pediátrico que sospechamos neuritis óptica es si es un caso no aislado de neuritis óptica si el paciente tiene síntomas neurológicos asociados o si el paciente tiene simplemente la neuritis óptica en el primer caso en pacientes que tengan síntomas neurológicos asociados trastornos de la marcha parestesia trastornos del equilibrio de control de espíritus por supuesto no van a ser pacientes para consultorio oftalmológico esos pacientes van a ver a su neurólogo pueden requerir internación y se verá cuál es la causa que está detrás de ese cuadro general de afectación del sistema nervioso central mientras que lo que atañe a nosotros como oftalmólogos va a ser en general la neuritis óptica aislada como les decía la clínica es muy importante tratar de discernir síntomas que nos hagan sospechar enfermedades sistémicas antecedentes de vacunación e infección viral que nos pueden permitir llegar a un diagnóstico de una neuritis post viral o post vacunación que es de lo más común la campimetría cuando sea posible el OCT ya vimos que nos puede orientar mucho hacia cuál es la etiología probable el laboratorio para descartar enfermedades infecciosas autoinmunitarias y ya podemos pedir y ya podemos pedir de entrada a veces ante banderas rojas los anticuerpos antiacuaporina 4 y antimob por supuesto siempre la resonancia magnética de órbitas y de cerebro y órbitas con gadolinio siempre es obligatoria en esa resonancia podemos encontrar lesiones compatibles con esclerosis múltiple que van a ya tendríamos el diagnóstico podemos agregar una PL una punción lumbar como para corroborar la presencia de bandas oligoclonales y la neuritis óptica se ve en ese caso en el contexto de una esclerosis múltiple mientras que si la resonancia magnética muestra lesiones que no son compatibles con esclerosis múltiple o no hay lesiones en la resonancia y sobre todo si el paciente presenta alguna de las banderas rojas que nombramos antes mala recuperación visual compromiso bilateral severo de la agudeza visual pedir los anticuerpos antiacuaporina 4 o antimob según el caso siempre bajo supervisión o en contacto con un equipo de neurología pediátrica idealmente para finalizar el tratamiento al igual que lo que ocurre en adultos el tratamiento proviene del Optic Neuritis Treatment Trials es el mismo sin importar la etiología se sugiere iniciar siempre con la metilprenisolona endovenosa en dosis pediátricas seguida de una dosis de prednisón oral por un tiempo variable en niños generalmente el tratamiento es mucho más largo no se usa tanto dar 11 días de esteroide oral sino un mes generalmente y si hay banderas rojas y sospechamos alguna enfermedad mediada por anticuerpos antiacuaporina 4 o antimob el tratamiento con corticoides se extiende a veces hasta 6 meses hasta que empiece a hacer efecto el tratamiento de base que como dijo Mariana son los inmunomoduladores inmunosupresores según correspondan ante la falla terapéutica rápidamente como decía la doctora Virgilis perfectamente bien plasmaféresis o inmunoglobulinas endovenosas no podemos entrar más en detalle por cuestiones de tiempo el tratamiento crónico según la etiología veremos si hay una esclerosis múltiple neuromodulitis óptica no me voy a detener en eso porque ya lo explicó perfectamente Mariana antes a futuro y brindándonos esperanza se está llevando a cabo este trial que se llama PON1 es un estudio prospectivo multicéntrico llevado a cabo por grupos de neurooftalmólogos y pediatras cuyos resultados se esperan publicación para 2023 y que va a evaluar las características de la neuritis óptica en niños el rol que tiene el OCT el rol de la antiacuaporina 4 sumamente interesante para tener esperanzas a futuro bueno con esto doy por finalizada mi presentación les agradezco muchísimo la atención y si no hay ningún tipo de preguntas pasa a compartir pantalla la siguiente ponente la doctora Tamar Gómez Villegas Tami cuando quieras muy bien Tamar Gómez Villegas es una queridísima amiga es oftalmóloga y neurooftalmóloga es médica adscrita al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de Ciudad de México es profesora de pre y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Universidad Metropolitana en la Universidad Autónoma Metropolitana de México y el tema que nos va a presentar hoy es quizás uno de los temas más interesantes de la tarde para muchos de los que nos están viendo que es el hecho de las manifestaciones neurooftalmológicas del COVID-19 muchísimas gracias Tami por estar aquí con nosotros te doy la bienvenida y cuando quieras puedes comenzar hola buenas noches a todos buenas tardes acá en México agradezco en primer lugar la invitación la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy y la linda presentación que me ha hecho el doctor Caribo bueno efectivamente este es un tema de actualidad todos estamos lidiando veremos o hemos visto ya pacientes con infección por COVID-19 y no son raras las manifestaciones neurooftalmológicas que incluyen desde una neuritis óptica como ya previamente comentó la doctora Mariana también vemos pacientes con neuropatías craneales parálisis del tercero sexto cuarto vemos pacientes con síndrome de Chilain-Barré especialmente los que trabajamos en medicina hospitalaria vemos pacientes que debutan con miastenia o que se trasferran sus síndromas de miastenia pacientes con síndromes meningios enzafalo mielitis mielitis etcétera el mecanismo de daño de la infección de COVID-19 para producir manifestaciones neurooftalmológicas pueden ser básicamente tres ya sea la afección viral directa ustedes saben que el COVID-19 es un virus neurotrópico por lo tanto penetra muy rápidamente a través del vulgo olfatorio y produce manifestaciones en el sistema nervioso central incluso antes de que aparezcan las manifestaciones sistémicas o respiratorias el segundo mecanismo de daño podría ser la hipercoagulabilidad que produce el virus a diferentes niveles y por lo tanto en la esfera neurooftalmológica también y el tercer mecanismo de daño los trastornos autoinmunitarios que produce tiempo después la infección de la infección viral hay pocos estudios epidemiológicos para valorar qué cantidad de pacientes que sufrieron infección de COVID-19 desarrollan manifestaciones neurooftalmológicas en general hay más estudios respecto de manifestaciones oftalmológicas puras y esto es una incidencia variable entre 3 y 60% dependiendo de la serie estudiada y bueno también sabemos que muchos de estos pacientes están gravemente enfermos y se quieren de COVID-19 el COVID-19 puede provocar como tal manifestaciones neurooftalmológicas al incrementar la presión intraocular en primer lugar o producir un síndrome compartamental orbitario que produzca daños severos en la esfera oculocular y la infección del nervio óptico igual que la polifarmacial que requieren muchos pacientes para pues mantenerse con vida pueden influir en las manifestaciones o sobreponerse a las manifestaciones como tal del COVID-19 empezaremos primero por las manifestaciones en el sistema visual adferente después veremos las que se producen en el sistema visual adferente en el sistema visual adferente es muy común encontrar neuritis óptica independientemente del grado de afección por COVID-19 de muchos pacientes son asintomáticos y ahora es una práctica común al menos para mí ante un paciente con neuritis óptica que no hay ninguna otra causa aparente bueno estudiar esta posibilidad y muchos de ellos han resultado positivos algunos de ellos ya se mencionó también previamente pueden estar relacionados la neuritis óptica con anticuerpos antimob o también estar relacionada con el debut de una esclerosis múltiple con el debut de una enzitalomoritis aguda o aparecer simplemente con una neuritis óptica aislada y ser neuritis óptica anterior o papilitis o ser una neuritis óptica retrovulgar ser unilateral o ser bilateral es decir el espectro de tipo de neuritis óptica producida por COVID-19 es muy amplio también vemos pacientes que tienen alteraciones venosas especialmente en la papila y en la circulación retiniana que algunos casos que he tenido oportunidad de atender ya sea de oclusiones venosas de papilocleritis los pacientes que sufren un síndrome multisistémico inflamatorio tienen más riesgo de desarrollar trombosis venosa y trombosis venosa a todos los niveles pero trombosis cerebral puede ocasionar hipertensión endocraniana y causar papiliedema crónico no necesariamente la trombosis venosa cerebral se resuelve y se cura la hipertensión endocraniana de los pacientes primeros que atendí que está en marzo del 2020 actualmente todavía tienen hipertensión endocraniana lo cual hace pensar que el mecanismo de daño no necesariamente es algo estático o que se vaya a retirar con el tiempo también es bien conocida la relación entre neuritis óptica y uveitis dado esto porque tenemos receptores de la enzima convertidora de antropensina tanto en las células de la coroides como en las neuronas y bueno pues les menciono las neuritis ópticas pueden ser de todo tipo unilateral bilateral papilitis neuritis óptica retroalvar asociada o no a esclerosis múltiple asociada o no a anticuerpos etcétera entonces es muy importante estudiar a estos pacientes aunque exista el claro antecedente de COVID-19 para indagar o enpatillar de qué grupo de patología se trata porque muchos pacientes no van a requerir solamente el manejo agudo de la neuritis óptica que son esteroides intravenosos un grado por día por cinco días y después o si reductivas como ya se mencionó de esteroide oral durante once días algunos de estos pacientes que pueden resultar con una enzima alomielitis determinada aguda pues determinan un tratamiento mucho más complejo o que debutan con la pandemia de COVID-19 con una esclerosis múltiple pues igualmente van a requerir un manejo mucho más completo hablando respecto del caso que les comentaba de trombosis venosa cerebral algunos pacientes con COVID-19 pueden tener trombosis venosa cerebral pero como les mencioné algunos de ellos quedan ya con hipertensión intracraniana crónica e incluso la necesidad de virar de un tratamiento médico que es con antropasolamida a dosis altas con hipertensión intracraniana idiopática algunos de estos pacientes van a requerir con mayor frecuencia colocación de sistemas de derivación lumboperitoneal específicamente algunas veces tampoco es tan clara la registro de la trombosis venosa cerebral igual que en todas las trombosis venosa cerebrales el seno longitudinal superior es el más frecuentemente afectado en COVID-19 también es el seno longitudinal superior pero también el trombosis de seno cavernoso por ejemplo en tuyo caso las manifestaciones pues eran diferentes con una oftalmoplegia dolorosa o con hipoestés el quiasma óptico y la cintilla óptica o tracto óptico son rara vez afectadas por COVID-19 sin embargo la vía visual retrocalculada también es frecuentemente afectada por COVID-19 y en este caso de infartos arteriales infartos venosos especialmente que afectan el óvulo occipital pueden ser asociados a trombosis que no se dan asociados en cefalo o a este síndrome llamado leuterizofanopatía reversible posterior o síndrome de PRESS por sus siglas en inglés aquí les presento un caso que me refirió un colega laucomatólogo es un paciente de 25 años de edad quien tenía ya un laucoma leve que tenía un solo potenzor ocular sin embargo se contagia de COVID-19 agrave un enfermo cronado con intubación o de tracheal después de tres semanas de intubación el paciente despierta y observa un déficit campimétrico el déficit campimétrico que se observa es el efecto cuadrantanófico temporal superior izquierdo pero bueno interpretando como justamente el campo visual del cuadro derecho izquierdo que corresponde a una cuadrantanóxia homónima superior izquierda y esto es debido a un infarto occipital este paciente hizo también otros alteraciones de coagulatividad hizo aumento de etcétera con antifragulación a pesar de lo cual hizo este evento pasando al sistema visual diferente es común encontrar parálisis estilomotoras aisladas o de varios nervios cráneanos a mismo tiempo en COVID-19 algo importante es que este tipo de parecias o de parálisis tienden a mejorar un poco más rápido de las parecias estilomotoras o parálisis provocadas por mis ansiopatía diabética por ejemplo y algunos que trabajamos en el hospital en el hospital también en los casos de enfermedad de Sinal Barret igual que con las características clínicas no necesariamente asociado a COVID-19 algunas veces buscando intencionadamente que hay una zona de realce patológico de residencia magnética hemos encontrado pues como en este caso en una agencia interpermuntular un realce anormal de interpermuntas de escaneos sin embargo esto puede no presentarse una imagen completamente normal y la rápida recuperación de la función oculomotora en estos pacientes que hacen parálisis oculomotoras tiene tal vez un sustento psiciopatogénico similar a lo que sucede con la anosmia o con la GEOC y les presento este caso es un paciente joven cuyos únicos síntomas de COVID-19 fueron anosmia por dos días y una febrícula leve empezó dos días después de esto con una con diplopia en un principio apareció una parálisis de la mirada comprobada horizontal pero dos días después ya aparecía un síndrome de un medio y después ya aparece un sexto nervio craneano el paciente se recuperó en menos de doce semanas y el único antecedente importante a pesar de que bueno fue de médicos y hizo función lumbar resonancia magnética laboratorios efectivamente fue infección por COVID-19 también se pueden encontrar pero bueno no directamente relacionado con COVID sino más bien con hiatrogenia por colocación de cateter venoso central también algunos casos de síndrome de corte entonces bueno para no quedarme en el tiempo y espero sus preguntas al final mejor en conclusión pues esto de las manifestaciones neurofarmológicas de COVID-19 lo estamos aprendiendo aún no solamente estamos aprendiendo respecto de las manifestaciones sino también respecto del comportamiento de las mismas a lo largo del tiempo es claro que se pueden presentar en cualquier momento de la infección no es necesario que tenga el paciente una infección muy grave puede ser asintomática y presentar estas manifestaciones obedecen a diferentes mecanismos patogénicos también a un estado premórbido es decir que el paciente esté afectado por una hipertensión arterial descontrolada diabetes descontrolada etcétera y también algunas veces pues dependen de las maniobras terapéuticas que se están haciendo para salvarles la vida en primer lugar ante pacientes gravemente enfermos bueno muchísimas gracias como ustedes saben el acceso es libre para toda la literatura relacionada con COVID-19 aquí les dejo algunos proyectos que pudieran leer que los quisieran ampliar el conocimiento respecto de este tema pero que cada día estén apareciendo y les agradezco muchísimo su atención y espero preguntas y comentarios al final de esta presentación muchas gracias muchísimas gracias mil mil gracias sumamente interesante la presentación más viniendo de alguien como vos que tiene tanta exposición a todo tipo de pacientes neurooftalmológicos y sobre todo que me consta que estás viendo cada vez más y más manifestaciones neurooftalmológicas de COVID allá en Ciudad de México sumamente interesante un mundo nuevo que se abre vaya a saber qué otros mecanismos irá a desarrollar este virus para cambiar nuestra práctica diaria mil gracias muchísimas 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 gracias al final vamos a hacer si hay preguntas las podemos responder muchas gracias bueno gracias a continuación si puede ir compartiendo pantalla la doctora Emily Karam la doctora Emily Karam es es médica neurooftalmóloga y neurooftalmóloga doctora en medicina es jefa del departamento de neurooftalmología de la fundación visión de Paraguay es profesora de pre y posgrado en la universidad del mismo nombre y en la universidad San Carlos de Guatemala es además editora de una de las revistas más prestigiosas de la oftalmología y por supuesto de la neurooftalmología neurooftalmology y lo que nos va a presentar es el tema que viene perfectamente a colación con el antes dado por Tami por la doctora Tamar Gómez Villegas que es el de manifestaciones neurooftalmológicas de las vacunas anti-COVID-19 estamos acorralados Emily por el COVID-19 bueno bueno buenas noches muchas gracias por la invitación especialmente a ti Leandro para mí es un gusto compartir con todos ustedes sobre todo porque más que colegas son mis amigos y pues para mí siempre es un honor estar acá voy a hablarles sobre lo que son las manifestaciones neurooftalmológicas de las vacunas del COVID y sabemos que el COVID se ha propagado rápidamente y en forma inesperada tanto a nivel internacional y millones de personas en todo el mundo están expuestas al virus esto por supuesto se ha reflejado en la alta morbimortalidad y esta es la estadística que tenemos hasta ahora hasta el día de ayer actualizada por la Organización Mundial de la Salud pero por supuesto esto está expuesto a su registro porque muchos pacientes asintomáticos no son diagnosticados de tal forma que hemos vivido un periodo vamos a decir de bloqueo tanto que ha afectado la parte económica y social a pesar de todas las medidas de prevención y todas que se han realizado como el uso de los tapabocas el lavado de las manos todo lo que es las medidas de protocolos de seguridad de tal forma que también las intervenciones terapéuticas se han tratado de implementar para evitar la replicación viral y ayudar a modular lo que es el sistema inmune y esto ha sido bien difícil y cuestionado por lo desconocido y lo nuevo de la enfermedad incluso algunos países trataron de inducir lo que era la exposición de las personas en forma vamos a decir progresiva sin el uso de mascarillas como trataron de hacerlos algunos países y como semejando al periodo de los años 80 cuando se llamaban las fiestas de lo que era la viruela esto ha llevado por supuesto a que surja la necesidad urgente de emplear vacunas para disminuir esta mortalidad y por supuesto para prevenir las futuras cepas que puedan formarse como ocurre con los virus de las influencias y es de ahí que tenemos las diferentes vacunas que conocemos hoy en día y sabemos que las vacunas ayudan a prevenir no solo la morbid mortalidad sino la morbid mortalidad sino también a prevenir las futuras cepas que se van formando de tal forma que la clasificación son bien variables de las vacunas y yo les traje a cada colación en la forma más sencilla que tomé de una conferencia que escuché y de las revisiones que hice para tratar de entenderlas y recordarlas entonces sabemos que tenemos vacunas que dependen de los virus que pueden ser inactivos o virus vivos atenuados aquellas del ácido nucleico que son las de RNA y DNA aquellas de vector viral que pueden ser replicante o no replicante y aquellas basadas en proteína como la subunidad proteica y las partículas tipo virus pero también se han dividido en la forma tradicional y las formas nuevas y dentro de las formas tradicional se encuentran aquellas vacunas de virus vivos inactivos donde el ejemplo de ellos tenemos la Sinopharm tenemos la de los virus atenuados donde tenemos como ejemplo el Codagení las administrados por proteínas como el Novanac y unas nuevas como son las mRNA de la Pfizer y Moderna la DNA que es la Inovio y la del vector viral como AstraZeneca Johnson & Johnson para este momento en que surge toda esta pandemia surgen muchas vacunas muchos sistemas muchas investigaciones y algunas vacunas fueron aprobadas y otras vacunas aún se mantienen bajo investigación pero yo les voy a mencionar especialmente aquellas vacunas que se están empleando y que han tenido algunas manifestaciones neurostalmológicas y dentro de las de RNA tenemos aquellas como la Pfizer y la Moderna encontramos que las que son ocasionadas por el vector viral no replicante la AstraZeneca Johnson & Johnson y la Spooning y tenemos aquellas que son de virus inactivos tales como la Sinovac o Sinopharm y cuáles son las complicaciones neurostalmológicas que se han reportado encontramos que desde el punto de vista dentro de encontramos dentro del sistema visual aferente y eferente y dentro del sistema visual aferente encontramos el síndrome de trombosis por trombocitopenia la trombosis de la vena ostálmica superior la neurorretinológicamente la neuropatía macular aguda la neuritis aguda el síndrome de Borco Yanagui Arana la neuropatía óptica isquémica arterítica y el azor y por qué incluir el azor en neurostalmología porque muchas de ellas se han asociado a patologías neurostalmológicas aunque no se han reportado aún con el virus y las del tipo de sistema visual aferente encontramos la parálisis facial la parálisis del secto nervio el Guillain-Barré y la miastemia voy a hablarte brevemente de cada una de ellas y encontramos que desde el punto de vista aferente entonces las primeras que comienza a reportarse son este síndrome que era conocido anteriormente como la trombocitopenia inmune protombótica inducida por la vacunación y que hoy en día se conoce como el síndrome de trombocitopenia y esta comenzó a reportarse con dos tipos de vacunas en especial que era vacunas de vectores de adenominus recombinantes que podía producir trombosis arterial y jovenosa y dentro de ellos tenemos la que es la AstraZeneca y la Johnson & Johnson y de la AstraZeneca que pertenece a un vector viral que es de tipo de chimpancé y la otra pertenece a un adenovirus humano que es la Johnson & Johnson y dentro de estas encontramos que se reportó que en pacientes entre los 20 y perdón entre los 18 y 70 años de edad predominando en el sexo femenino y los síntomas que solían presentarse en estos pacientes que podían tener complicaciones neurostalmológicas eran la cefalea y por supuesto los compromisos el compromiso visual la trombosis que se daba sintomatología visual era la trombosis de los senos venosos y por supuesto había un nadir de plaquetas donde estaba disminuido y donde la proteína plaquetaria estaba positiva para ambos casos en este momento que comienzan a surgir estos pacientes entonces empezando con lo que fue AstraZeneca que fue la primera con la que comienzan a hacerse los mayor números de reportes entonces surge la agencia médica europea que comienza a considerar que hay que estudiar estos casos debido al gran número que se estaban publicando para este momento para el 7 de abril ya habían 67 trombosis cerebrales y 24 trombosis esplénicas y de esta manera consideran justificado el estudio y esto ocurre en 25 millones de pacientes vacunados epidemiológicamente no parecía haber ninguna diferencia pero llamó la atención el hecho de que muchas mujeres y pacientes jóvenes estaban afectados y esto obligó al estudio o a la revisión de los mismos cuando se determinó la incidencia que inicialmente se reportó que era de 1.3 encontramos que los países como Australia y Países Bajos también hicieron estudios y finalmente se encontró que el número de incidencia correspondía a 2.5 por millón de pacientes afectados en un periodo de 4 meses de inyección lo que no se consideraba que se saliera de la escala del esquema de vacunación normal por lo tanto parecía estar acorde con la epidemiología y con lo esperado asimismo surge también con la vacuna de Johnson & Johnson y es por eso que el Centro de Enfermedades de Control y Prevención de Estados Unidos también decide realizar sus estudios y de 15 casos de trombosis en más de 6.5 millones de dosis encontraron que se había presentado la misma esto llevó a que entonces existan protocolos de alarma hoy en día para estos pacientes que reciben estas vacunas y estos protocolos de alarma se refieren a pacientes que después que reciben la misma presentan cefaleas que suelen mejorar con el reposo empeorar con el reposo mejorar al incorporarse pacientes quienes tienen cefaleas que incrementan con maniobras de balsalva y se acompañen de signos neurológicos y por supuesto a nosotros como neurostalmólogos nos pueden llegar con la parálisis del septo nervio o edema de papila por el aumento de la presión intracranial de tal forma que existe hoy en día lo que se llama una definición para la misma y cómo vamos a definir esta trombocitopenia lo vamos a definir en base al periodo de exposición cuando se ha conocido que el paciente se ha expuesto a la vacuna si se acompaña una trombosis arterial o venosa si se acompaña de trombocitopenia si hay alteración en alguna de las patologías o de los laboratorios indicados y los estudios neuroradiológicos que se indicarán en base a la sintomatología del paciente y de ello dependerá por supuesto el tratamiento y está mucho más específico en este grupo disciplinario que lleva los neurólogos en España donde ustedes lo pueden conseguir que se llama el FACME asimismo también se ha reportado la trombosis de la vena oftálmica superior también con las vacunas en este caso por la AstraZeneca y el paciente lo presentó ocho días posterior a la inyección y dieciocho días después presentó isquemia a nivel del lóbulo occipital también se ha reportado la neurorretinopatía macular aguda bilateral un periodo de tres días posterior a la vacunación con la con la con la vacuna de AstraZeneca y este paciente reportaba escotomas positivo y se veían estas imágenes con luz infrarroja y donde el estudio de la tomografía de coherencia óptica mostraba compromiso a nivel de la capa plexiforme externa y así como también a nivel de la parte de los fotorreceptores internos encontramos que se ha reportado también neuritis óptica en un periodo de uno a quince días y la neuritis óptica se ha reportado en pacientes en un paciente con esclerosis múltiple que estaba estable y que terminó desarrollando una entidad como una espectro de neuromielitis óptica con positividad en los estudios de imagen neológico y que posteriormente hizo después su seroconversión una vez que se recuperó el paciente a su estado inicial también se ha reportado espectro de neuromielitis óptica sin neuritis óptica con la vacuna de virus vivos atenuados y asimismo se ha reportado también más recientemente con la Sinovac se ha reportado una neuritis óptica bilateral asociada a tiroiditis aguda y este paciente incluso desarrolló se le observó la hiperintensidad en la porción retrobulbar del nervio y por supuesto los pacientes casi todos son tratados con córticos esteroides observándose la mejoría o la resolución de los mismos más recientemente se ha reportado con las vacunas de RNA esto es un grupo de pacientes que reportaron neuritis óptica unilateral en un periodo de 1 a 5 días en 7 casos de enfermedades mielinizantes y de estos pacientes 4 presentaron neuritis óptica 3 fue con Pfizer y una con Moderna en la revisión de este paper ellos refieren que con el Sputnik también se han reportado casos pero yo no tuve acceso a ese journal por eso no la coloqué pero definitivamente la neuritis óptica pareciera presentarse en ella y si recordamos cuando se hizo los trabajos iniciales antes de ser aprobadas las vacunas algunos pacientes presentaron enfermedades mielinizantes incluso en uno que no sabía que tenía la enfermedad también se ha reportado en estos pacientes lo que es el síndrome de Bocco y Anagiarada y el Bocco y Anagiarada se ha reportado tanto en las del vector viral como la AstraZeneca y se ha reportado con las vacunas de RNA como la Pfizer incluso se ha reportado residiva de la entidad en pacientes quienes ya padecían del Bocco y Anagiarada y por supuesto la neuritis óptica isquémica arterítica es la última una de las últimas publicaciones que aparece en un paciente mayor de 74 años de edad que desarrolló la sintomatología y este paciente recibió una vacuna de RNA en este caso fue la Pfizer con una corroboración incluso de la biopsia positiva asimismo se ha reportado lo que es la retinopatía oculta zonal oculta bilateral que es lo que se conoce como el Azor con la vacuna de RNA moderna y como les dije la traje a colación por el hecho de que muchas veces ellas se asocian a lo que se conoce como el síndrome de la mancha ciega gigante de tal forma que desde el punto de vista aferente hasta ahora tenemos estas publicaciones de trombosis venosa neurorretinopatía neuritis óptica neuropatía óptica higiénica arterítica y vodka llanar llanada y desde el punto de vista eferente se han reportado las parálisis de los nervios craneales el Guillain-Barré y la miastenia y las parálisis de los nervios se presentan entre 0 a 79 días y dentro de ellas el más frecuentemente encontrado es la parálisis facial y que esto va acorde con la literatura es decir cuando uno lo compara con otras vacunas donde también el mayor compromiso es del nervio facial y fíjense que las reacciones adversas reportadas han sido con la RNA principalmente y fíjense que en esta revisión que es reportada por la Organización Mundial de la Salud de 133.883 pacientes ellos 683 tuvieron parálisis 168 parecias espasmos en 25 trastornos del nervio facial en 13 en un periodo promedio de 0 a 79 días 749 fue con Pfizer y 95 con Moderna y encontramos que también se han reportado las parálisis facial orofacial encontramos asimismo que se ha reportado parálisis facial secuencial en un periodo de 6 semanas entre una parálisis y la otra de tal forma que la parálisis facial pareciera que es la más frecuentemente reportada pero también se ha reportado la parálisis del sexto nervio y el primer caso corresponde al grupo del Vascon Palmer que reportó un caso posterior a la vacunación de Pfizer nosotros tuvimos la oportunidad de ver un paciente que desarrolló una parálisis del sexto nervio posterior a la vacuna de Pfizer también mRNA en un paciente que no tenía ningún factor predisponente para lo mismo y en este paciente después de un mes fíjense cómo ha recuperado curiosamente el grupo del Vascon Palmer propone como posibilidad la desmielinización o un proceso vamos a decir de tipo vasculítico nosotros tuvimos la oportunidad de observar en nuestro paciente el área desmielinizante del nervio óptico localizado justo en la salida del área protuberancial y después de un mes comenzamos a ver la mejoría que se correlaciona con el estudio más geneológico el Guillain-Barré se ha deportado en un periodo de 42 días especialmente con las vacunas de Johnson & Johnson y enfermedades inflamatorias inmunomediadas también se han reportado en los pacientes especialmente con las de RNA donde se han reportado neurosarcoidosis de mielinización y miastenia y de ellas se han encontrado 17 con reactivación y 10 como una nueva enfermedad de tal forma que desde el punto de vista eferente puede presentarse con parálisis de nervio Guillain-Barré y enfermedad inflamatorias inmunomediadas bien sea desde miastenia neurosarcoidosis recordando que puede acompañarse el sistema visual aferente y eferente simultáneamente entonces las complicaciones neurostalmológicas de las vacunas traté de resumírselas acá en este cuadro con la revisión bibliográfica que hice y fíjense cómo se puede observar el compromiso que les mostré anteriormente con los tipos de las vacunas y desde el punto de vista eferente las que encontré reportadas hasta la actualidad y después de esta revisión me llamó la atención o una observación personal por decirlo así es que encontré que las vacunas de vector viral o la de los virus vivos inactivados y las de RNA encontramos que la de vector viral parecieran tener mayor afinidad por el sistema visual aferente y las de RNA por el sistema visual eferente bueno de tal forma que las causas se han hipotetizado muchas autoinmunidad post vacunación que puede ser de tipo específico o inespecífico autoinmunidad por las ayudantes a las vacunas es decir por sus contenidos que podían producir la misma puede producirse un mimetismo molecular o también puede deberse a lo que se conoce como un síndrome de liberación de citoquina u otra posibilidad es que fuese lo que se conoce como el anticuerpo dependiente que incrementa posterior a la vacuna o hipersensibilidad de la misma pero todas estas hipótesis requerirían una corroboración y deberían cumplir los criterios de coherencia fuerza especificidad y relación temporal lo que dificulta ahorita poco probable además de el increíble gasto y el tiempo que llevaría para poder para poder conseguir las mismas pero definitivamente uno se pregunta entonces ¿qué tratamiento emplear? la mayoría de estos pacientes responden casi todos al uso de los corticoesteroides y la pregunta es ¿qué vacuna recomendar a nuestros pacientes? creo que debemos independizar nuestros casos independientemente de todo ello hoy en día los números de dosis de vacunas administradas hasta el 12 de septiembre son esas que les muestro en la pantalla y encontramos que la prevalencia de reacciones adversas es de uno en 10.000 de los cientos de millones de vacunas quiere decir que estas vacunas están mostrando la misma cantidad de reacciones adversas que mostrarían las vacunas vamos a decir que típicamente conocemos independientemente de la vacuna de la que discongamos ello va a superar con creces el impacto de estas reacciones adversas por lo tanto podemos colocar en una balanza y evidentemente que las vacunas parecieran ser las que muestran una mejor relación en cuanto a la prevención de la enfermedad a pesar de estas reacciones adversas que están en relación como les digo con las reportadas mundialmente y por supuesto esto probablemente nos permitirá ya incorporarnos a nuestra vida diaria a pesar de que tengamos que vivir con ella nuevamente les agradezco la invitación y como siempre los invito a publicar muchas gracias muchísimas gracias Emily espectacular realmente fascinante el tema fascinante por la novedad fascinante por tu revisión agradecidísimos todos por la revisión que hiciste porque nos allanás el camino a todos fantástico fantástico de verdad de todo corazón gracias Emily muchísimas gracias no por favor bueno faltan solamente dos ponentes les garantizo que no se van a aburrir son ponentes de excelencia con temas de suma actualidad que les va a interesar conocer pero antes de introducir a mi queridísimo colega el doctor Lucas Diana les quiero enviar saludos a colegas que están conectados desde distintas partes de nuestro país desde Argentina nos informan que hay conectados desde Neuquén hasta Santa Fe pasando por supuesto por Córdoba Buenos Aires pero también hay colegas estimadísimos conectados desde México Honduras Bolivia Paraguay por supuesto desde el principio nuestros colegas de Miami un gran saludo a todos ustedes y muchísimas gracias por estar ahí y ahora sí les voy a presentar al doctor Lucas Viana queridísimo amigo que es oftalmólogo y neurooftalmólogo en Fleni y en el centro oftalmológico Charles de la ciudad de Buenos Aires Argentina nos va a presentar el desafiante tema de manejo actual del paciente con nystagmus debo aclarar que el doctor Lucas Viana se buscó solo este tema no fue obligado por mí de ninguna manera para darlo así que disfrutemos de la presentación gracias Lucas por estar bienvenido muchas gracias Leandro muchísimas gracias por la invitación y un placer estar acá con colegas y amigos compartiendo este curso y es verdad nadie me obligó a meterme en este tema y ahí cuando empecé a prepararlo entendí por qué Leandro después me preguntaba vos estás seguro que querés hablar de nystagmus ¿no? pero bueno es todo un desafío tratar de compactar un tema tan largo y complejo en 15 minutos pero bueno vamos a ver cómo nos va para empezar vamos a recordar que para poder tener la mirada fija en el objeto que estamos mirando y con la imagen localizada en la fobia que es la zona de mayor sensibilidad visual vamos a depender de la fijación visual cuando tengamos la cabeza quieta vamos a depender del reflejo vestíbulo ocular para mantener la imagen fija ante rotaciones cefálicas y también vamos a depender del integrador neural para mantener la imagen estable cuando estemos realizando una mirada excéntrica fuera de la posición primaria y para todo esto vamos a depender de distintas estructuras que son el oído interno el nervio vestibular el tronco del encéfalo el cerebelo y todas las conexiones que conectan a estas estructuras entre sí alguna falla en cualquiera de estos sectores puede eventualmente producir nystagmus entonces cuando tenemos que hablar del manejo del nystagmus lo primero que tenemos que preguntarnos es si lo que estamos viendo es realmente un nystagmus o si estamos viendo otro movimiento ocular involuntario una vez que definimos que se trata de un nystagmus tenemos que fijarnos qué características tiene y después determinar si parece ser un nystagmus fisiológico o patológico y en este último caso si se trata de un nystagmus infantil o congénito como se llamaba habitualmente o de un nystagmus adquirido después tengo que ver si el nystagmus es localizable esto quiere decir si yo puedo inferir en qué sector podría estar la eventual lesión que lo está provocando para recién ahí poder llegar a la causa que provocó el nystagmus y ahí saber bien cuál es la mejor posibilidad terapéutica entonces empecemos por definir qué es el nystagmus es un movimiento ocular repetitivo rítmico y predecible y que siempre está iniciado por un movimiento lento lo que conocemos como fase lenta y este es el movimiento anormal es el movimiento que nos saca la imagen de la fobia y después hay un mecanismo corrector que vuelve a ubicar la imagen en la fobia y cuando este segundo movimiento es lento tal cual el primero ahí vamos a hablar de un nystagmus pendular y cuando el segundo movimiento corrector es rápido vamos a hablar de un nystagmus en resorte y en este nystagmus en resorte la dirección del nystagmus va a estar definido para donde se dirija la fase rápida entonces si la fase rápida del nystagmus va hacia arriba vamos a hablar de un upbeat nystagmus si la fase rápida va hacia abajo hablamos de un downbeat y si la fase rápida va hacia la derecha o a la izquierda hablamos de un nystagmus que bate a derecha a izquierda el nystagmus típicamente es binocular aunque puede ser monocular este último caso se puede producir en pacientes con muy mala visión en niños por ejemplo en un solo ojo y lo que tenemos que determinar cuando lo estamos caracterizando es ver si está presente en posición primaria o si lo notamos cuando sacamos al paciente de la posición primaria y lo llevamos a una mirada excéntrica nos vamos a fijar también si es un nystagmus horizontal vertical torsional y también vamos a ver la amplitud y la frecuencia el nystagmus infantil es el que clásicamente se llamaba o se sigue nombrando actualmente como nystagmus congénito desde el 2001 se definió este término de nystagmus infantil porque se vio que suele estar presente recién a las 6 semanas se lo suele ver es entre las 6 semanas y los 3 meses de edad y este nystagmus se puede dar de forma aislada o también se puede dar asociado a patología ocular o neurológica cuando es aislado se lo llama motor idiopático y para poder descartar patología asociada obviamente el examen físico es clave pero también nos vamos a apoyar en distintos estudios complementarios el nystagmus infantil tiene muchas características que nos ayudan a sospecharlo cuando estamos evaluando al paciente de estas características una de las más importantes es que el nystagmus se mantiene horizontal en todas las posiciones de la mirada sobre todo es muy sugestivo cuando se mantiene horizontal en la mirada arriba y abajo es un nystagmus que típicamente disminuye con la convergencia así que en niños es bastante frecuente ver que se tienden a acercar a las cosas porque ahí es donde el nystagmus baja la intensidad la oscilopsia es la sensación ilusoria de que el mundo visual que estamos mirando está en movimiento en vez de estar quieto como realmente está y estos pacientes al desarrollar el nystagmus a tan temprana edad el cerebro se adapta a este movimiento involuntario e increíblemente no desarrollan oscilopsia en la mayoría de los casos y otra característica habitual es que estos pacientes tienen una posición de la mirada donde el nystagmus baja la intensidad a eso se lo llama zona nula y si esa zona no se encuentra en posición primaria el paciente solo va a ir buscando con qué posición de la cabeza puede minimizar el nystagmus y es por ende que puede tener una posición anómala de la cabeza acá les voy a mostrar un video de un paciente adulto que tenía como antecedente un nystagmus congénito idiopático entonces vemos que es un nystagmus bilateral horizontal se mantiene horizontal a la derecha horizontal a la izquierda también y lo que les nombraba antes es muy sugestivo de un nystagmus congénito cuando se mantiene horizontal en la mirada arriba y también en la mirada baja otro nystagmus que es frecuente de encontrar en la infancia es el nystagmus latente manifiesto este nystagmus se suele dar en pacientes por una esotropia congénita y se produce por un mal desarrollo funcional esta paciente que les voy a mostrar ahora había sido operada en la niñez de una esotropia congénita ahora tiene una exotropia y vamos a ver que en este nystagmus cuando están los dos ojos abiertos no detectamos ningún movimiento evidente pero cuando tapamos un ojo el nystagmus aparece y típicamente bate alejado la fase rápida se dirige alejada al ojo tapado acá vemos que de vuelta está con los dos ojos abiertos sin muchos cambios y cuando tapamos el otro ojo pasa lo mismo se despierta el nystagmus este latente y el ojo empieza a batir alejándose del ojo tapado en el nystagmus infantil tenemos que saber que es muy alta la incidencia de errores refractivos entonces eso lo tenemos que documentar y lo tenemos que tratar y lo que se ve es que si corregimos este error refractivo la intensidad del nystagmus suele disminuir y como tienen esta característica de que disminuyen con la convergencia otra posibilidad que tenemos es estimular esta convergencia mediante el uso de prismas o incluso miopizando al paciente por respecto a la cirugía lo clásico es si el paciente tiene una postura cefálica anómala para minimizar el nystagmus es tratar de hacer una cirugía para llevar esa zona nula a la posición primaria y después hay una cirugía más novedosa más reciente donde se realiza una tenotomía un corte de los músculos rectos horizontales y después se los vuelve a insertar en el mismo lugar esta última es un poco más controvertida hay quienes la defienden y otros que dicen que no tiene mucho sentido el nystagmus adquirido por el contrario aparece después de los 6 meses de edad y acá sí el síntoma prominente va a ser la oscilopsia que es esta sensación ilusoria de que el mundo visual está en movimiento algunos pacientes lo pueden describir como una disminución de la visión o como una calidad visual degradada la forma más simple que encontré para poder dividir a este nystagmus adquirido es clasificarlo según como sea el movimiento si es un nystagmus en resorte o pendular en resorte la lista es muy larga como vemos no vamos a poder recorrer lamentablemente por una cuestión de tiempo todos los tipos pero recordar que si el nystagmus es puramente vertical o puramente torsional eso siempre es de causa central y acá el downbeat el upbeat el torsional el vestibular periférico y el periódico alternante son todos nystagmus en resorte que van a estar presentes en la posición primaria el resto del listado de los nystagmus en resorte lo vamos a tener que encontrar sacando al paciente de la posición primaria el más frecuente es el evocado por la mirada que siempre lo tenemos que diferenciar del nystagmus fisiológico que posiblemente lo hayan visto más de una vez en el consultorio cuando le pedimos al paciente que mire en extrema mirada izquierda o extrema mirada derecha donde ahí vemos que hay un nystagmus que suele ser breve agotable y que siempre nos preocupa ver si no se trata de un nystagmus evocado por la mirada el downbeat nystagmus tiene como característica que suele aumentar la intensidad en la mirada lateral y también en la mirada abajo y es el más frecuente de los vestibulares centrales con respecto al nystagmus pendular lo clásico es el nystagmus pendular adquirido asociado a esclerosis múltiple este es un nystagmus muy invalidante para el paciente porque genera una osilopsia muy incómoda y otro que es muy interesante es el CISO que es el nystagmus en sube y baja donde en la primera mitad del ciclo un ojo se eleva e intorsiona y el otro ojo desciende y extorsiona y en la segunda mitad del ciclo tenemos el movimiento inverso con lo cual se produce una imagen que simula a un subiva el nystagmus vestibular periférico no lo vamos a poder detectar típicamente en el consultorio cuando lo estamos mirando al paciente y lo vamos a tener que buscar de distintas maneras y no se ve de forma evidente porque como característica tiene que que se anula con la fijación entonces tenemos que sacarle la fijación al paciente la fijación visual para poder verlo una forma es usando los lentes de Frenzel que son lentes con un poder positivo alto esto hace que el paciente pierda la fijación y además nos da el plus a nosotros de poder ver los ojos con mucho más aumento y ahí sí poder detectar el nystagmus otra alternativa es hacer una oftalmoscopía directa donde estamos revisando un ojo y con la otra mano lo que hacemos es tapar el ojo que no estamos evaluando así que entre que tapamos un ojo y el otro está encandilado ahí también le sacamos la fijación y en el ojo que estamos revisando vemos cómo se mueve el disco óptico a ver si detectamos ese movimiento nystagmoide y este nystagmus es el que típicamente cumple con la ley de Alexander que dice que la intensidad del nystagmus en resorte es mayor cuando llevamos los ojos en la dirección de las pases rápidas pongamos por ejemplo un daño vestibular periférico izquierdo este daño siempre es unilateral en el nystagmus si el daño es izquierdo vamos a tener un nystagmus en posición primaria que va a ser en resorte y que va a batir a derecha como cumple con la ley de Alexander cuando llevemos los ojos hacia la mirada derecha el nystagmus se va a intensificar y cuando vayamos a la mirada izquierda va a disminuir o va a desaparecer y típicamente este nystagmus es unidireccional o sea que si bate a derecha en este caso no va a batir a izquierda cuando lo vayamos a izquierda sino que se va a mantener batiendo a derecha o no lo vamos a ver acá les voy a mostrar el ejemplo de un paciente que tuvo un traumatismo de cráneo y que desarrolló oscilopsia y tenía este nystagmus vamos a verlo fíjense que tenemos un nystagmus bilateral horizontal en resorte que bate a izquierda el video está editado pero hacía uno o dos minutos que el paciente estaba con este nystagmus pero fíjense que el nystagmus de a poco empieza a disminuir en intensidad hasta que en algún momento frena y vamos a ver lo que pasa ahora fíjense que después de unos segundos el nystagmus empieza a batir al lado contrario en este caso al lado derecho se dan cuenta que la fase rápida está hacia el lado derecho esto es un nystagmus periódico alternante y es muy interesante porque es el que mejor responde al tratamiento médico y para poder detectarlo vamos a tener que mirar al paciente por lo menos durante tres minutos porque va cambiando periódicamente de lugar hacia donde bate y si al paciente lo miramos menos tiempo puede ser que nos lo perdamos este otro paciente tuvo un accidente cerebrovascular diez meses antes de la consulta y previo a la consulta pocos días antes había empezado a tener oscilopsia y cuando lo evaluamos tenía un nystagmus pendular vertical y fíjense cuando evaluamos el paladar cuando le miramos el paladar fíjense que también tiene un movimiento involuntario en el paladar y miren de los ojos como tiene este nystagmus pendular dos fases lentas en sentido vertical este cuadro se llama mioclonía oculopalatina o temblor oculopalatino y se suele ver meses o años después de un accidente cerebrovascular arde tronco y se produce como consecuencia de una hipertrofia de una estructura que se llama la oliva inferior en el bulbo raquídeo es un cambio degenerativo y esto muchas veces lleva a confusión y uno primero piensa que se trata de un nuevo ACV pero en realidad se trata de un cambio degenerativo posterior a una adhesión acá les voy a mostrar un caso de oftalmoplegia internuclear les recuerdo que este caso este cuadro se produce como consecuencia del fascículo longitudinal medial que conecta al núcleo del sexto par craneal de un lado con el núcleo del tercer par craneal del otro lado y en este cuadro vemos que hay un déficit de la aducción en un ojo en el ojo ipsilateral a la lesión y en el ojo contralateral vamos a ver un histagmus habiductor es el clásico ejemplo de un histagmus disociado esta paciente tenía esclerosis múltiple y tenía una oftalmoplegia internuclear bilateral vamos a verlo fíjense acá déficit de aducción en el ojo izquierdo y en el histagmus habiductor en el ojo derecho y cuando mira al otro lado vamos a ver lo contrario de vuelta este es otro histagmus que es un ejemplo de un histagmus que no está presente en posición prima entonces algunos histagmus la mayoría de ellos nos van a sugerir a donde puede estar la lesión el que no es muy localizable es el evocado por la mirada que por otro lado es uno de los más frecuentes pero fíjense que cada uno de estos histagmus localiza en alguna región de la fosa posterior por lo tanto el primer estudio a solicitar es una resonancia de cerebro con contraste para descartar una lesión estructural que los que provoca pero también tenemos que recordar que hay muchas medicaciones el alcohol y algunas drogas que pueden provocar de por sí un histagmus así que siempre tenemos que interrogar muy bien al paciente y tener la historia clínica bien completa el laboratorio también nos puede ayudar nunca nos tenemos que olvidar de dosar la tiamina la vitamina B12 y el magnesio que en casos de estar disminuidos también pueden provocar un histagmus y el tratamiento también es muy factible una vez que lo diagnosticamos con respecto al tratamiento de los histagmus adquiridos hay distintas medicaciones que se pueden probar como les dije antes el que mejor responde al tratamiento es el histagmus periódico alternante este es el que nunca nos tenemos que perder porque es el que nos da la posibilidad de corregirlo de la mejor manera el pendular adquirido asociado a esclerosis múltiple suele responder bien también al gabapentin y como droga de segunda línea se puede usar el memantine y el downbeat histagmus generalmente es tratado con cuatro aminoácidos para terminar el diagnóstico diferencial del histagmus son las intrusiones o oscilaciones sacádicas la diferencia con el histagmus es que acá no hay fase lenta son movimientos rápidos de ida y vuelta son movimientos sacádicos de ida y vuelta que si tienen un intervalo intersacádico son las ondas cuadradas que son los movimientos que vemos en la fijación que se pueden ver incluso en pacientes normales pero si no hay un intervalo intersacádico vamos a estar en presencia de un flatter ocular en caso de que el movimiento sea puramente horizontal o de un opsoclonus en caso de que sea multidireccional entonces para terminar lo primero en un histagmus es caracterizarlo segundo descartar siempre una lesión estructural y recordemos estos tips de revisar de mirar al histagmus por lo menos durante tres minutos para no perdernos al periódico alternante y en todo paciente con un histagmus pendular siempre recordemos mirar el paladar para poder diagnosticar un mioclonus oculopalatino muchas gracias muchas gracias doctor Viana Lucas un gusto lo lograste estuvo espectacular pudiste brindarnos herramientas sumamente útiles para el manejo del histagmo uno de los temas más temidos para dar y cuando nos encontramos en el consultorio así que clarísimo clarísimo bueno me alegro muchas gracias Lucas muchas gracias Lucas preguntas al final a quien quiera hacerlas a través de la página de Facebook bueno a continuación me toca presentar a un coterráneo si quiere ir compartiendo pantalla el doctor Amadeo Rodríguez él está es un honor para nosotros desde la sociedad oftalmológica de Córdoba darle la bienvenida a un cordobés que nos representa de manera superlativa en las tierras del norte bien al norte en Canadá el doctor Amadeo Rodríguez como bien como les estoy diciendo es nativo de mi provincia de Córdoba se formó en Buenos Aires luego emigró a Canadá actualmente bueno es hostalmólogo neurohostalmólogo es profesor asociado de neurología y hostalmología de la Universidad McMaster de Hamilton en Ontario Canadá y bueno además de su gran cantidad de publicaciones participaciones y participaciones en congresos me da muchísimo gusto tenerlo aquí con nosotros porque es excelente persona y profesional les voy a le voy a dar la bienvenida y él nos va a presentar novedades en uno de los temas que más me gustan que es la hipertensión intragraneana idiopática desde Córdoba saludamos al cordobés adelante Amadeo un gusto bueno bueno muchísimas gracias la verdad que es un placer poder compartir este momento con tantos amigos y bueno poder volver aunque sea de manera virtual a mi querida Córdoba desde ya les pido disculpas por las diapositivas en inglés aunque hace mucho tiempo que vivo acá en Canadá pero mi corazón siempre está allá en Córdoba así que bueno voy a hablar un poquito acerca de la hipertensión endocraniana idiopática que es una patología que vemos muchísimo y que me interesa me interesa mucho también esto en realidad es un síndrome que se caracteriza por el incremento de la presión endocraniana sin una causa identificable en pacientes que van a tener neuroimágenes normales y cuando estos pacientes se someten a una punción lumbar el líquido cefalorraquidio va a tener una composición normal y la presión de apertura va a estar incrementada esas son las características de esta patología que típicamente afecta a mujeres jóvenes en edad reproductiva con historia de sobrepeso u obesidad estoy utilizando este cuadro de Botero para poder para ilustrar un poco la paciente típica con hipertensión endocraniana idiopática el 90% de las pacientes afectadas son mujeres como les decía anteriormente en edad reproductiva y con historia de sobrepeso u obesidad esto también también puede afectar a hombres pero es menos frecuente se estima que aproximadamente el 10% de los pacientes afectados son hombres los síntomas más comunes que estos pacientes van a reportar son dolores de cabeza los oscurecimientos visuales transitorios que en realidad es un término que se explica por sí solo la visión se oscurece o incluso desaparece por uno o dos segundos muchas veces relacionado a cambios posturales el tinnitus pulsátil que es la percepción de los latidos del corazón que en aproximadamente dos tercios de los pacientes es bilateral muchos pacientes se quejan de dolor de cuello y de espalda y algunos pacientes se quejan de pérdida visual o de visión doble para entender un poquito cómo funciona o cómo se producen las manifestaciones de esta enfermedad vamos a hacer un breve repaso de la fisiología del líquido cefalorraquidio que como ustedes bien saben se forma fundamentalmente en los plexos coroidos de los ventrículos laterales y a través del agujero de monro pasa al tercer ventrículo desde allí y por medio del acueducto de silvio entra en el cuarto ventrículo donde a través de los agujeros de lushka y de magendi va a dejar el sistema ventricular y para entrar en el sistema en el espacio subaracnoide perimedular alrededor del cerebro y si bien no está representado en esta en esta imagen acá a la derecha de la pantalla en esta más más pequeño inferiormente uno puede ver que el espacio subaracnoide intracranial se continúa con el espacio subaracnoide alrededor del nervio óptico y es a través de esta comunicación del espacio subaracnoide intracranial y perinervio óptico que la presión se transmite al nervio óptico el líquido cefalorraquidio eventualmente llega a la convexidad del cerebro donde a través de un gradiente de presión va a drenar dentro del sistema venoso del cerebro a través de las granulaciones aracnoideas y bueno es importante que nosotros nos familiaricemos con el sistema venoso del cerebro porque cualquier obstrucción a este nivel va a disminuir la absorción del líquido cefalorraquidio y puede llevar al desarrollo de hipertensión endocraniana de manera secundaria ahora bien cuando la presión endocraniana se transmite al espacio subaracnoido del nervio óptico los axones de las células ganglionares van a estar bajo presión y esto lleva a un trastorno que es la estasis del flujo axoplásmico y en realidad lo que nosotros vemos oftalmoscópicamente como papiledema o edema de papila es la estasis del flujo axoplásmico en la porción preliminar de estos axones de las células ganglionares eventualmente puede ocurrir de que la hipertensión endocraniana disminuya y se restablezca el flujo axoplásmico de estos axones y el edema de papila desaparezca o puede ocurrir que estos axones pueden morir al morir los axones nos va a dar la impresión de que el edema de papila desaparece porque los axones que se mueren obviamente no pueden edematizarse y el nervio va a tomar el aspecto de atrofia de papila lo cual es una complicación que queremos evitar porque es irreversible ahora bien otra potencial manifestación neurooftalmológica de estos pacientes es el compromiso del sexto nervio debido a su largo trayecto y a la característica de que está firmemente anclado a este nivel en la salida en la unión entre la protuberancia y el bulbo también cuando penetra la dura para entrar en el seno cavernoso también se encuentra firmemente anclado y está muy cerca al borde libre del ápex del peñasco del hueso temporal entonces estas características lo hacen vulnerable a los incrementos de presión endocraniana y entonces estos pacientes muchas veces pueden presentarse con una parálisis del sexto que puede ser unilateral o bilateral nosotros como oftalmólogos tenemos la obligación de evaluar la función visual y la estructura en estos pacientes con este tipo de neuropatía óptica que es el edema de papil el papiledema en general podemos recordar que la progresión en cuanto al compromiso de la función visual en estos pacientes es similar a aquellos pacientes que se presentan con glaucoma obviamente los cambios oftalmoscópicos son completamente diferentes pero la agudeza visual la visión de colores generalmente se encuentra preservada hasta estadios tardíos en la enfermedad de manera tal que el primer compromiso de la función visual afecta al campo visual por eso la perimetría la campimetría computada es fundamental en la evaluación de estos pacientes la progresión del campo visual muchas veces uno ve pacientes con edema de papila bien marcados sin embargo tienen una función visual aparentemente preservada la agudeza visual se encuentra bien y los campos visuales están bien excepto en ocasiones por la presencia de un agrandamiento de la mancha ciega posteriormente eventualmente estos pacientes pueden tener efectos campimétricos del tipo de daño de las fibras nerviosas y podemos ver un escaloncito nasal similar a lo que observamos también en los pacientes con glaucoma si continúa la progresión uno puede ver defectos arqueados pero aún así puede haber preservación suele haber preservación de la función visual central hasta que esto es lo que tenemos que evitar por todos los medios muchas veces los pacientes cuando desarrollan atrofia óptica post papiledema terminan desarrollando una pérdida difusa de la visión y pueden tener compromiso de la función visual central en la evaluación no ya de la función pero de la estructura del nervio óptico yo encuentro sumamente útil en la utilización del OCT no solo el OCT para evaluar la capa de fibras nerviosas sino que también para evaluar las células ganglionares porque esto nos permite determinar si un paciente que se presenta con una disminución progresiva del espesor de la capa de fibras nerviosas eso puede ser como consecuencia de que el paciente está mejorando porque hay menos edema pero también puede ser la consecuencia de que el paciente está perdiendo axones y entonces bueno para diferenciar un poco eso uno puede utilizar el análisis de la capa de células nerviosas como podemos ver en este paciente donde se ve un defecto de la capa de fibras nerviosas en el ojito derecho no de la capa de fibras nerviosas perdón de la capa de células ganglionares que se corresponde con el defecto campimétrico estos pacientes necesitan todos los pacientes que se presenten con edema de papila necesitan neuroimágenes de manera urgente porque lo que tenemos que descartar es que no tengan una lesión de masa muchas veces uno obtiene en la guardia por lo menos acá lo más accesible lo más rápido es una tomografía computada ahora bien si no hay una lesión de masa el estudio de elección para evaluar los pacientes en los cuales se presume la hipertensión endocraniana idiopática es la resonancia magnética con y sin contraste incluyendo una venografía generalmente estos pacientes se dice que tienen neuroimágenes completamente normales pero obviamente no van a tener no tienen que tener una trombosis de los senos venosos porque en este caso no sería una hipertensión endocraniana idiopática sino que secundaria no tienen que tener hidrocefalia lo que se entiende como agrandamiento del tamaño ventricular no tienen que tener lesiones de masa ni nada de eso pero pueden tener los pacientes con hipertensión endocraniana idiopática algunos hallazgos radiológicos que son sugestivos aunque no completamente específicos de la hipertensión endocraniana ellos son el aplanamiento de la esclera posterior que se debe a que el líquido cefalorraquídeo en el espacio perióptico a alta presión empuja la esclera hacia adelante la tortuosidad del nervio óptico la presencia de una silla turca vacía en el cual la cual está caracterizada por la presencia de líquido cefalorraquídeo dentro de la silla turca la cual lleva al aplanamiento de la hipófisis contra el piso de la silla turca y la venografía como les decía anteriormente es sumamente importante para descartar causas secundarias de hipertensión endocraniana pero en los pacientes con hipertensión endocraniana idiopática vemos muy frecuentemente la presencia de estenosis de los senos transversos cuando especialmente en la unión con los senos sigmoideos estos pacientes deben tener una punción lumbar por dos razones uno para determinar la presión de apertura y otro para asegurarnos de que la composición del líquido cefalorraquídeo es normal ahora bien los criterios diagnósticos para la hipertensión endocraniana idiopática son muy importantes y han sido revisados en múltiples ocasiones la última gran revisión se realizó en el año 2013 y como ustedes pueden ver aquí requiere la presencia de papiledema un examen neurológico normal excepto por la presencia de algunas anomalías de los nervios craneales la presencia de un sexto por ejemplo las neuroimágenes deben ser normales como dijimos anteriormente con una composición normal del líquido cefalorraquídeo y la presión de apertura incrementada más de 25 centímetros de agua en adultos más de 28 centímetros de agua en niños una de las características de esta última revisión de los criterios diagnósticos fue la incorporación de la entidad conocida como hipertensión endocraniana idiopática sin papiledema estos pacientes si no tienen papiledema deben tener una parálisis del sexto además de los puntos B, C, D y E aquí arriba si no lo tienen pueden ser clasificados como posible hipertensión endocraniana idiopática pero esto no puede ser confirmado generalmente si no hay papiledema no hay riesgo de pérdida visual y entonces estos pacientes generalmente representan un problema de dolor de cabeza y los maneja el neurólogo por lo cual no me voy a referir en demasía a este tema es sumamente importante descartar causas secundarias de hipertensión endocraniana porque recuerden que en la hipertensión endocraniana idiopática no hay una etiología por lo menos todavía no sabemos por qué ocurre pero en realidad es muy importante descartar aquellas condiciones que pueden mimetizarse por decirlo de alguna manera y aparecer como hipertensión endocraniana idiopática sin serlo entre las más importantes a descartar como les decía anteriormente es la trombosis de los senos venosos que lo vamos a hacer fundamentalmente a través de la obtención de una venografía al momento de obtener la resonancia magnética es sumamente importante descartar que el paciente no esté tomando ninguna de las medicaciones que se conoce que pueden llegar a producir hipertensión endocraniana de manera secundaria tales como la vitamina A y sus derivados las tetraciclinas el litio y hay otras condiciones que pueden presentarse de manera similar pero obviamente por una cuestión de tiempo no voy a poder referirme a ellas con respecto al tratamiento de esta condición el tratamiento es médico o quirúrgico la inmensa mayoría de los pacientes se pueden tratar de manera médica y en mi experiencia les diría que prácticamente más del 95% de las veces lo podemos hacer con tratamiento médico el tratamiento quirúrgico se reserva para aquellos pacientes que se presentan con pérdida visual progresiva refractaria al tratamiento médico y obviamente uno tiene que preservar la función visual y en ese caso la cirugía se considera los pilares del tratamiento son fundamentalmente la prevención de la pérdida visual y el control de los síntomas fundamentalmente los dolores de cabeza un término que se usa lamentablemente mucho en la comunidad médica es el término de hipertensión endocraniana benigna pero yo digo que esta no es una patología benigna estos pacientes como vimos anteriormente más del 80% de estos pacientes tienen dolores de cabeza que pueden ser debilitantes y pueden evolucionar a tener pérdida visual o sea yo no sé qué de benigno hay en ello el tratamiento el tratamiento generalmente consiste en recomendar pérdida de peso estas son mujeres en general pero también hay hombres que se ven afectados que generalmente son pacientes con sobrepeso u obesidad entonces siempre se recomienda que pierdan aproximadamente 5 al 10% del peso al momento del diagnóstico en la pérdida de peso siempre se recomienda en estos pacientes en cuanto al tratamiento farmacológico la cetazolamida se ha usado para tratar la hipertensión endocraniana idiopática por varias décadas pero nunca tuvimos una evidencia científica en este tiempo de la medicina basada en la evidencia nunca tuvimos la evidencia proveniente de un estudio randomizado controlado es por eso que se desarrolló el idiopática intracranial hypertension treatment trial y yo puse aquí un poco reinventando la rueda porque en realidad confirmó lo que sabíamos obviamente que nos benefició en cuanto a proveernos de un montón de datos en cuanto a la historia natural de la enfermedad pero en general se confirmó que la cetazolamida funciona mejor que la pérdida de peso solo y que habitualmente es bien tolerada en este trial se usaron dosis de hasta 4 gramos por día para decir la verdad en mi experiencia muy pocos pacientes llegan a tolerar 4 gramos de acetazolamida por día pero algunos lo hacen y en general los efectos el perfil de efectos adversos es bastante tolerable si bien muchos de estos pacientes tratados con acetazolamida mejoran en cuanto a la función visual al papiledema muchos continúan experimentando dolores de cabeza y como ustedes pueden ver no hubo una diferencia significativa en aquellos pacientes tratados con pérdida de peso y los pacientes tratados con acetazolamida en cuanto al manejo de los dolores de cabeza un medicamento que nosotros utilizamos mucho para tratar estos pacientes es el topiramato que al igual que la acetazolamida es un inhibidor de la anidrasa carbónica pero también tiene otros beneficios este tiene un efecto anorexígeno en estos pacientes que tienen que perder peso muchas veces esto es beneficioso y el topiramato está probado para la profilaxis primaria de pacientes con migraña sin hipertensión endocraniana pero muchas veces es efectivo para tratar los dolores de cabeza en esta patología así que lo usamos bastante con respecto al tratamiento quirúrgico brevemente voy a tocar algunas de las técnicas quirúrgicas que se emplean pero como les decía anteriormente el tratamiento quirúrgico se reserva para aquellos pacientes que son refractarios a la terapia médica la fenestración de la vaina del nervio óptico es muy dependiente de la disponibilidad del cirujano que lo pueda llegar a hacer en algunos centros en Estados Unidos se utiliza mucho en Canadá no tanto nosotros no lo utilizamos mucho fundamentalmente porque no hay cirujanos que la realicen si necesitamos intervenir quirúrgicamente un paciente lo que nosotros hacemos fundamentalmente es la utilización de los shunts y los ventrículos peritoneales se prefieren por sobre los lumbos peritoneales pero como menciona esta diapositiva es usualmente el último recurso en los pacientes con pérdida visual estos procedimientos quirúrgicos tienen sus propias complicaciones entonces por eso no se los considera como la panacea y no son la primera línea de tratamiento una técnica quirúrgica que se ha implementado relativamente reciente en el tiempo es el stenting de los senos transversos en estos pacientes como yo les decía anteriormente es muy común tener estenosis de los senos transversos entonces algunos han propuesto de que en algunos pacientes la estenosis puede ser la causa de la hipertensión endocraniana idiopática esto parece esto es bastante debatible y es fuente de muchas controversias pero en realidad el procedimiento consiste en colocar un stent en el seno venoso estenótico de manera tal de incrementar o disminuir la presión hidrostática dentro del sistema venoso e incrementar la absorción del líquido cefalorraquidio y de esa forma disminuir la presión endocraniana aparentemente tiene una eficacia comparable a la fenestración de la vaina del nervio óptico o a los shunts tradicionales de acuerdo a este systematic review publicado recientemente nosotros aquí lo hemos utilizado en algunos pacientes con bastante éxito pero les vuelvo a decir no es lo que se utiliza de manera habitual fundamentalmente porque la gran mayoría de estos pacientes se manejan médicamente y para comentarles algo bien reciente publicado en el recientemente es el resultado de un estudio que se realizó durante cinco años en el Reino Unido en el cual se comparó la eficacia de la pérdida de peso en aquellos pacientes que siguieron un plan de dieta en la comunidad versus aquellos pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica y como era de esperar la mayor pérdida de peso y el hecho de mantener el peso de sostener esa pérdida de peso en el tiempo fue superior en aquellos pacientes tratados con cirugía bariátrica y esto es importante de ver porque muchísimas veces estos pacientes que son obesos que han lidiado con sobrepeso durante muchísimo tiempo muchas veces son personas que son muy difíciles de mejorar con tratamiento médico las dietas no funcionan y eventualmente van por la cirugía bariátrica y uno ve que mejoran muchísimo como consecuencia de la pérdida de peso bueno fundamentalmente esto es un breve repaso de la hipertensión endocraniana idiopática en general bueno si existe si hay alguna pregunta encantado muchísimas gracias por su atención gracias Madeo muy muy buena revisión por parte de alguien que está realmente en la cresta de la ola de este tema uno de los más interesantes para la neuro oftalmología porque somos parte desde el diagnóstico hasta el seguimiento y el tratamiento también no son muchas las oportunidades que tenemos para hacer esas tres partes de la atención de nuestros pacientes así que sumamente actualizado te agradecemos muchísimo Amadeo y bueno estamos abiertos a preguntas de parte de la audiencia cuando quieras puedes desconectarte y bueno para finalizar basta con hacer dos rápidas preguntas que nos han llegado a la página de Facebook de la Sociedad de Autonomía de Córdoba la primera fue dirigida a la doctora Tamar Gómez Villegas es una pregunta amplia donde se le consulta cuál es el abordaje de pacientes con manifestaciones neurooftalmológicas en el ámbito de pacientes con COVID-19 y cuáles son los estudios ideales para hacer en estos casos doctora Tamar si puede brindarnos aunque sea una breve respuesta le agradeceríamos mucho bueno intentaré ser muy breve dependerá mucho de las manifestaciones que se traten si veo una neuritis óptica aislada pues haría el mismo protocolo que normalmente hago en una neuritis óptica de resonancia magnética de cráneo órbitas con su presión grasa pero si veo que tiene un espectro de una neuritis bilateral haría mucho más estudios incluso si veo que no está teniendo buena recuperación visual con el esquema de esteroide ampliaría a neuroeje hacer una neuroimagen de médula espinal anticuerpos acuaporina 4 pero si el espectro es una trombosis venosa cerebral papiledema y sospecho trombosis venosa cerebral obviamente tendría que pedir factores procoagulantes etcétera o sea habría que particularizar el caso y obviamente bueno pues pedir las interconsultas la pregunta también mencionaba interconsultas a qué especialistas pues también dependerá de las manifestaciones entonces diría en concreto particularizar el caso y de acuerdo a eso la solicitud de estudios para clínicos perfecto muchísimas gracias doctora Tamar un gusto Tami gracias la siguiente pregunta va dirigida a la doctora Mariana de Virgilis tiene que ver con los pacientes que sufren espectro de neuromielitis óptica y la pregunta era sobre si las neuritis ópticas a pesar de ser retrobulbares dentro de los pacientes con neuromielitis óptica son indoloras tal como el caso presentado por la doctora si es más frecuente que sea indolora que en otro tipo de neuritis ópticas en el facebook contesté que era una muy buena pregunta se acaba de despertar Milo va a llorar porque las neuritis típicas el 95% tienen dolor a los movimientos oculares es una muy buena observación y esta paciente ahí viene a rescatarme no tenía justamente dolor a los movimientos oculares con lo cual podía ser una bandera roja también para prestarle atención es otra de las características las neuritis atípicas como muy bien ahí observa en general tienen mucho menos frecuencia de dolor a los movimientos oculares perfecto muchísimas gracias doctora de Virgilis queda abierta la página de facebook de la sociedad oftalmológica de Córdoba para otras preguntas y en la medida que vayamos pudiendo las vamos a ir respondiendo bueno hasta aquí llegamos a nombre de la sociedad oftalmológica de Córdoba a título personal especialmente les agradezco a cada uno de los expositores han sido todos verdaderamente excelentes muy agradables en cada una de sus charlas así que ha sido un honor para mí verdaderamente muy feliz y espero que el público también lo esté estoy seguro que así será y espero que sea hasta la próxima muchísimas gracias a todos gracias a todos gracias por la invitación muchas gracias 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 gracias